Que digo mi amor, no te pido que traigas flores, tampoco que me des bombones, yo solo quiero una caricia, que me diga que tú me quieres, no te pido que te confieses, ni que prometas, ni que reces, yo solo quiero que me digas, que no hay mujer que más admira. A mí me da pena contigo, que no es así de sencillo, ganas de nuevo mi afecto, que mi amor ya tiene un precio, a mí me da pena contigo, no te pido que traigas conmigo, sé que nunca fue perfecto, pero mi amor ya quieres un dueño. A mí me da pena contigo, que no es así de sencillo, ganas de nuevo mi afecto, que mi amor ya tiene un precio, a mí me da pena contigo, no te pido que traigas conmigo, sé que nunca fue perfecto.